Jueces 16. De allí Sansón se dirigió a Gaza, vio allí una meretriz y entró donde ella. Se dio aviso a los hombres de Gaza. Ha venido Sansón. Ellos le rodearon y le estuvieron acechando a la puerta de la ciudad. Estuvieron quietos toda la noche pensando. Esperemos hasta que despunte el día y lo mataremos. Sansón estuvo durmiendo hasta medianoche. Y a medianoche se levantó, cogió las hojas de la puerta de la ciudad con sus dos jambas, las arrancó junto con la barra, se las cagó a la espalda, y las subió hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Después de esto, se enamoró de una mujer de la vaguada de Zorek, que se llamaba Dalila. Los tiranos de los filisteos subieron donde ella y le dijeron. Sonzácale y entérate de dónde le viene esa fuerza tan enorme, y cómo podríamos dominarlo para amarrarlo y tenerlo sujeto. Nosotros te daremos cada uno mil cien ciclos de plata. Dalila dijo a Sansón. Dime, por favor, ¿de dónde te viene esa fuerza tan grande y con qué habría que atarte para tenerte sujeto? Sansón le respondió. Si me amarraran con siete cuerdas de arco todavía frescas, sin dejarlas secar, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Los tiranos de los filisteos llevaron a Dalila siete cuerdas de arco frescas, sin secar aún, y lo amarró con ellas. Tenía ella hombres apostados en la alcoba y le gritó. Los filisteos contra ti, Sansón. Él rompió las cuerdas. De arco como se rompe el hilo de estopa en cuanto siente el fuego. Así no se descubrió el secreto de la fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón. Te has reído de mí y me has dicho mentiras. Dime pues, por favor, con qué habría que atarte. Él le respondió. Si me amarraran bien con cordeles nuevos sin usar, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Dalila cogió unos cordeles nuevos, lo amarró con ellos y le gritó. Los filisteos contra ti, Sansón tenía. Ella hombres apostados en la alcoba, pero él rompió los cordeles de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón. Hasta ahora te has estado burlando de mí y no me has dicho más que mentiras. Dime con qué habría de amarrarte y le respondió. Si tejieras las siete trenzas de mi cabellera, con la trama y las clavaras con la clavija del tejedor, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Ella le hizo dormir, tejió luego las siete trenzas de su cabellera con la trama, las clavó con la clavija y le gritó. Los filisteos contra ti, Sansón él se despertó de su sueño y arrancó la trama y la clavija. Así no sé. Descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo. ¿Cómo puedes decir? Te amo, si tu corazón no está conmigo. ¿Tres veces te has reído ya? De mí y no me has dicho en qué consiste esa fuerza tan grande. Como todos los días le asediaba con sus palabras y le importunaba, aburrido de la vida, le abrió todo su corazón y le dijo. La navaja no ha pasado jamás por mi cabeza, porque soy Nacir de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rasuraran, mi fuerza se retiraría de mí, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Dalila comprendió entonces que le había abierto todo su corazón, mandó llamar a los tiranos de los filisteos y les dijo. Venido esta vez, pues me ha abierto todo su corazón y los tiranos de los filisteos. Los filisteos vinieron donde ella con el dinero en la mano. Ella hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortó las siete trenzas de su cabeza. Entonces ella comenzó a humillarlo, y se retiró de él su vigor. Ella gritó. Los filisteos contra ti, Sansón él se despertó de su sueño y se dijo. Saldré como las otras veces. Y me desembarazaré no sabía que Yahvé se había apartado de él. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, y lo bajaron a Gaza. Allí lo ataron con una doble cadena de bronce y daba vueltas a la muela en la cárcel. Pero el pelo de su cabeza, nada más rapado, empezó a crecer. Los tiranos de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y hacer gran fiesta. Decían. Nuestro dios ha puesto en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. En cuanto lo vio la gente, alababa a su dios diciendo. Nuestro dios ha puesto en nuestras manos a Sansón. Nuestro enemigo, al que devastaba nuestro país y multiplicaba nuestras víctimas. Y como su corazón estaba alegre, dijeron. Llamada Sansón para que nos divierta trajeron, pues, a Sansón de la cárcel, y él les estuvo divirtiendo. Luego lo pusieron de pie entre las columnas. Sansón dijo entonces al muchacho que lo llevaba de la mano. Ponme donde pueda tocar las columnas en las que descansa la casa para que me apoye en ellas. La casa estaba llena de hombres y mujeres. Estaban dentro todos los tiranos de los filisteos y, en él, terrado, unos tres mil hombres y mujeres contemplando los juegos de Sansón. Sansón invocó a Yahvé y exclamó. Señor Yahvé, dígnate acordarte de mí, hazme fuerte nada más que, esta vez, oh Dios, para que de un golpe me vengue de los filisteos por mis dos ojos. Y Sansón palpó las dos columnas centrales sobre las que descansaba la casa, se apoyó contra ellas, en una con su brazo derecho, en la otra con el izquierdo, y gritó. Muera yo con los filisteos. Apretó con todas sus fuerzas y la casa se derrumbó sobre los tiranos, y sobre toda la gente allí reunida. Los muertos que mató al morir fueron más que los que había matado, en vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron y se lo llevaron. Los subieron y sepultaron entre Zorah y, Estahol, en el sepulcro de su padre Manoah. Había juzgado a Israel por espacio de veinte años. Jueces 17 Había en la montaña de Efraim un hombre llamado Micueas. Dijo a su madre. Los mil cien ciclos de plata que te quitaron y por los que lanzaste una maldición, incluso oí. ¿Qué dijiste? Esa plata la tengo yo. Yo la robé. Su madre respondió. Que mi hijo sea bendito de... Ya ve. Y él le devolvió los mil cien ciclos de plata. Y su madre dijo. Yo consagré solemne y espontáneamente, por... Mi hijo, esta plata ya ve, para hacer con ella una imagen y un ídolo de fundición, pero ahora te la... Devuelvo. Y él devolvió la plata a su madre. Su madre tomó doscientos ciclos de plata y los entregó al fundidor. Este le hizo una imagen, y un ídolo de... Metal fundido, que quedó en casa de Micueas. Este hombre, Micá, tenía una casa de Dios. Hizo un efued y unos terafín e invistió a uno de sus hijos que... Vino a ser su sacerdote. En aquel tiempo no había rey en Israel y hacía cada uno lo que le parecía bien. Había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita y residía allí como forastero. Este hombre dejó la ciudad de Belén de Judá para ir a residir donde pudiera. Haciendo su camino llegó a... La montaña de Efraín, a la casa de Micá. Micá le preguntó, ¿De dónde vienes? Le respondió, Soy un levita de Belén de Judá. Vengo de paso... Para residir donde pueda. Micá le dijo, Quédate en mi casa, y serás para mí un padre y un sacerdote. Yo te daré diez ciclos de plata, al año, el vestido y la comida. El levita accedió a quedarse en casa de aquel hombre y el joven fue para él como uno de sus hijos. Micá invistió al levita. El joven fue su sacerdote y se quedó en casa de Micá. Y dijo Micá, Ahora sé que Yahvé me favorecerá, porque tengo a este levita como sacerdote. Jueces 18 Por aquel tiempo no había rey en Israel. Por entonces la tribu de Dan buscaba un territorio donde habitar, pues hasta aquel día no le había tocado heredad entre las tribus de Israel. Los danitas enviaron a cinco hombres de su familia, hombres valientes de Soray y Estahol, para recorrer el país y explorarlo. Y les dijeron, Id a explorar esa tierra. Cuando llegaron a punto llegaron a la montaña de Efraín cerca de la casa de Micá, y pasaron allí la noche. Como estaban cerca de la casa de Micá, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá le dijeron. ¿Quién te ha traído por acá? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué se te ha perdido aquí? Él les respondió, Esto y esto ha hecho por mí Micá. Me ha tomado a sueldo y soy su sacerdote. Le dijeron, Consulta, pues, a Dios, para que sepamos si el viaje que estamos haciendo tendrá feliz. Término. Les respondió el sacerdote. Y den paz. El viaje que hacéis está bajo la mirada de Yahvé. Los cinco hombres partieron y llegaron a la Is. Vieron que las gentes que habitaban allí vivían seguras, según las costumbres de los Sidonios, tranquilas y confiadas. Que nada faltaba allí de cuanto produce la tierra, que estaban lejos de los Sidonios y no tenían relaciones con los arameos. Volvieron entonces donde sus hermanos, Azoray y Estaol, y éstos les preguntaron. ¿Qué noticias traéis? Ellos respondieron, Arriba. Vayamos contra ellos, porque hemos visto el país y es excelente. Pero por. ¿Qué estáis parados sin decir nada? No dudéis en partir para ir a conquistar aquella tierra. Cuando lleguéis, os encontraréis con un pueblo tranquilo. El país es espacioso. Dios lo ha puesto en. Nuestras manos. Es un lugar en el que no falta nada de lo que puede haber sobre la tierra. Partieron, pues, de allí, del clan de los Danitas, de Soray y Estaol, seiscientos hombres bien armados. Subieron y acamparon en Kiryab-Yarim, en Judá. Por eso, todavía hoy, se llama aquel lugar el. Campamento de Dan. Está detrás de Kiryab-Yarim. De allí pasaron a la montaña de Efraim y llegaron a la casa de Micá. Los cinco hombres que habían ido a recorrer la tierra, tomaron la palabra y dijeron a sus hermanos. No. ¿Sabéis que hay aquí en estas casas un efod, unos terafín, una imagen y un ídolo de metal fundido? Considerad, pues, lo que habéis de hacer. Llegándose allá entraron en la casa del joven Levita, la casa de Micá, y le dieron el saludo de paz. Los seiscientos hombres Danitas con sus armas de guerra estaban en el umbral de la puerta. Los cinco hombres que habían ido a recorrer la tierra subieron, entraron dentro y cogieron la imagen, el. Efod, los terafín y el ídolo de fundición. Entretanto el sacerdote estaba en el umbral de la puerta con los. Seiscientos hombres armados. Aquellos, pues, entrando en la casa de Micá, cogieron la imagen, el efod, los terafín y el ídolo de. Fundición. El sacerdote les dijo. ¿Qué estáis haciendo? Calla, le contestaron, pon la mano en la boca y ven con nosotros. Serás para nosotros padre y. Sacerdote. ¿Prefieres ser sacerdote de la casa de un particular a ser sacerdote de una tribu y de un clan de. Israel? Se alegró con ello el corazón del sacerdote, tomó el efod, los terafín y la imagen y se fue en medio de la. Tropa. Reemprendieron el camino colocando en la cabeza a las mujeres, los niños, los rebaños y los objetos. Preciosos. Estaban ya lejos de la casa de Micá, cuando los hombres de las casas vecinas a la casa de Micá dieron la. Alarma y salieron en persecución de los danitas, y les gritaron. Se volvieron estos y dijeron a Micá. ¿Qué te pasa para gritar así? Respondió. Me habéis quitado a mi Dios, el que yo me había hecho, y a mi sacerdote. Vosotros sos. Marcháis, ¿y a mí qué me queda? Y encima me decís. ¿Qué te pasa? Los danitas le contestaron. Calla de una vez, no sea que algunos irritados caigan sobre vosotros y pierdas. Tu vida y la de tu casa. Los danitas siguieron su camino. Y Micá, viendo que eran más fuertes, se volvió a su casa. Ellos tomaron el dios que Micá había fabricado y el sacerdote que tenía, y marcharon contra la Is, pueblo. Tranquilo y confiado. Pasaron a cuchillo a la población e incendiaron la ciudad. Nadie vino en su ayuda, porque estaba lejos de Sidón y no tenía relaciones con los arameos. Estaba. Situada en el valle que se extiende hacia Bedrejop. Reconstruyeron la ciudad, se establecieron en ella, y le pusieron el nombre de Dan, en recuerdo de su padre Dan, hijo de Israel. Aunque antiguamente la ciudad se llamaba Laís. Los danitas erigieron para sí la imagen. Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, y después sus hijos, fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día de la deportación del país. Se erigieron la imagen que había hecho Micá y allí permaneció mientras estuvo en Silo la casa de Dios. Jueces 19. En aquel tiempo, cuando aún no había rey en Israel, hubo un hombre, Levita, que residía como forastero, en los confines de la montaña de Efraín. Tomó por concubina a una mujer de Belén de Judá. Se enfadó con él su concubina y lo dejó para volver a la casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció bastante tiempo, unos cuatro meses. Su marido se puso en camino y fue donde ella, para hablarle al corazón y hacerla volver. Llevaba consigo a su criado y un par de asnos. Cuando llegó a casa del padre de ella, le vio al padre de la joven y salió contento a su encuentro. Su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y él se quedó con él tres días. Comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Al cuarto día se levantaron de madrugada y el Levita se dispuso a partir. El padre de la joven dijo a su yerno. Toma un bocado de pan para cobrar ánimo, y luego marcharás. Se sentaron, y se pusieron a comer y beber los dos juntos. Luego el padre de la joven dijo al hombre. Decídete, pasa aquí la noche y que se alegre tu corazón. Se levantó el hombre para marchar, pero el suegro le porfió y se quedó aquella noche. Al quinto día madrugó para marchar, pero el padre de la joven le dijo. Cobra ánimo primero, por favor. Y pasaron el tiempo hasta declinar el día y comieron juntos. Se levantaron para marchar el marido con su concubina y su siervo, pero su suegro, el padre de la joven, le dijo. Mira que la tarde está al caer. Pasa aquí la noche y que se alegre tu corazón. Mañana de madrugada marcharás y volverás a tu tienda. Pero el hombre no quiso pasar la noche allí. Se levantó, partió y llegó frente a Jebús, o sea, Jerusalén. Llevaba consigo los dos asnos cargados, su concubina y su criado. Cuando llegaban cerca de Jebús, era ya hora muy avanzada. El criado dijo a su amo. Vamos, dejemos él. Camino y entremos en esa ciudad de los Jebuseos para pasar allí la noche. Su amo le respondió. No vamos a entrar en una ciudad de extranjeros, que no son israelitas. Pasaremos. De largo hasta Gibeá. Y añadió a su criado. Vamos a acercarnos a uno de esos poblados. Pasaremos la noche en Gibeá o Ramá. Pasaron, pues, de largo y continuaron su marcha. Y a la puesta del sol, llegaron frente a Gibeá de Benjamín. Se desviaron hacia allí y fueron a pasar la noche en Gibeá. El levita entró y se sentó en la plaza de la ciudad, pero no hubo nadie que les ofreciera casa donde pasar la noche. Llegó un viejo que volvía por la tarde de sus faenas del campo. Era un hombre de la montaña de Fraín, que residía como forastero en Gibeá, mientras que la gente del lugar era Benjamínita. Alzando los ojos, se fijó en el viajero que estaba en la plaza de la ciudad, y el anciano le dijo. ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y el otro le respondió. Estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos hasta los confines de la montaña de Fraín, ¿de dónde soy? Fui a Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa, pero nadie me ha ofrecido su casa. Y eso que tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y pan y vino para mí, para tu sierva y para el joven, que acompaña a tu siervo. No nos falta de nada. El viejo le dijo. La paz sea contigo. Yo proveeré a todas tus necesidades. Pero no pases la noche en la plaza. Le llevó, pues, a su casa y echó pienso a los asnos. Y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras alegraban su corazón, los hombres de la ciudad, gente malvada, cercaron la casa y golpeándola a puerta le dijeron al viejo, dueño de la casa. Haz salir al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. El dueño de la casa salió donde ellos y les dijo. No, hermanos míos. No os portéis mal. Puesto que este hombre ha entrado en mi casa no cometáis esa infamia. Aquí está mi hija, que es doncella. Os la entregaré. Abusad de ella y haced con ella lo que os parezca. Pero no cometáis con este hombre semejante infamia. Pero aquellos hombres no quisieron escucharle. Entonces el hombre tomó a su concubina y se la sacó. Fuera. Ellos la conocieron, la maltrataron toda la noche hasta la mañana y la dejaron al amanecer. Llegó la mujer de madrugada y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su marido. Allí. Quedó hasta que fue de día. Por la mañana se levantó su marido, abrió las puertas de la casa y salió para continuar su camino. Y vio que la mujer, su concubina, estaba tendida a la entrada de la casa, con las manos en el umbral, y le dijo. Levántate, vámonos. Pero no le respondió. Entonces el hombre la cargó sobre su asno y se puso camino de su pueblo. Llegado a su casa, cogió un cuchillo y tomando a su concubina la partió miembro por miembro en doce trozos y los envió por todo el territorio de Israel. Y dio esta orden a su emisarios. Esto habéis de decir a todos los israelitas. ¿Se ha visto alguna vez cosa semejante desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy? Pensad en ello, pedid consejo y tomad una decisión. Y todos los que lo veían, decían. Nunca ha ocurrido ni se ha visto cosa igual desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy. Jueces 20. Salieron, pues, todos los israelitas y se reunió toda la comunidad como un solo hombre, desde Dan hasta. Berseba y el país de Galad, delante de Yahvé, en Mispah. Los principales de todo el pueblo y todas las tribus de Israel acudieron a la asamblea del pueblo de Dios. Cuatrocientos mil hombres de a pie, armados de espada. Oyeron los benjaminitas que los hijos de Israel habían subido a Mispah. Los israelitas dijeron. Decidnos. ¿Cómo ha sido el crimen? El levita, marido de la mujer asesinada, tomó la palabra y dijo. Había llegado yo con mi concubina a. Gibeá de Benjamín para pasar la noche. Los señores de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon por la noche la casa. Intentaron matarme a mí, y abusaron tanto de mi concubina que murió. Tomé entonces a mi concubina, la descuarticé y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, porque habían cometido una vergüenza y una infamia en Israel. Aquí estáis todos, israelitas. Tratadlo y tomad aquí mismo una resolución. Todo el pueblo se levantó como un solo hombre diciendo. Ninguno de nosotros marchará a su tienda, nadie volverá a su casa. Esto es lo que hemos de hacer con Gibeá. Echaremos a suertes. Y tomaremos de todas las tribus de Israel diez hombres por cada cien, cien por cada mil, y mil por cada diez mil. Ellos recogerán víveres para la tropa, para hacer, en cuanto lleguen, con Gibeá de Benjamín. Según la infamia que han cometido en Israel. Así se juntó contra la ciudad toda la gente de Israel como un solo hombre. Las tribus de Israel enviaron emisarios a toda la tribu de Benjamín diciendo. ¿Qué crímenes ese que se ha cometido entre vosotros? Ahora, pues, entregadnos a esos hombres malvados de Gibeá, para que los matemos y desaparezca el mal de Israel. Pero los benjaminitas no quisieron hacer caso a sus hermanos los israelitas. Los benjaminitas, dejando sus ciudades, se reunieron en Gibeá para salir al combate contra los israelitas. Aquel día los benjaminitas llegados de las diversas ciudades hicieron el censo, que dio en total veinticinco mil hombres armados de espada, sin contar los habitantes de Gibeá. En toda esta tropa había setecientos hombres elegidos, zurdos, capaces todos ellos de lanzar una piedra, con la onda contra un cabello sin errar el tiro. La gente de Israel hizo también el censo. Sin contar a Benjamín, eran cuatrocientos mil armados de espada. Todos, hombres de guerra. Partieron, pues, y subieron a Betel. Consultaron a Dios y le preguntaron los israelitas. ¿Quién de nosotros, subirá el primero a combatir contra los benjaminitas? Y Yahvé respondió. Judá subirá primero punto. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeá. Salieron los hombres de Israel para combatir contra Benjamín y se pusieron en orden de batalla frente a Gibeá. Pero los benjaminitas salieron de Gibeá y dejaron muertos en tierra aquel día veintidós mil hombres de Israel. Los israelitas subieron a llorar delante de Gibeá hasta la tarde y luego consultaron a Gibeá diciendo. He de entablar combate otra vez contra los hijos de mi hermano Benjamín. Gibeá respondió. Subid. Contra él. Entonces la tropa de Israel recobró su valor y volvió a ponerse en orden de batalla en el mismo lugar que, el primer día. El segundo día los israelitas se acercaron a los benjaminitas. Pero también aquel segundo día Benjamín salió de Gibeá a su encuentro y volvió a dejar tendidos en tierra a dieciocho mil israelitas. Todos ellos armados de espada. Entonces todos los israelitas y todo el pueblo subieron hasta Betel, lloraron, se quedaron allí delante de Gibeá, ayunaron todo el día hasta la tarde y ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión delante de Gibeá. Consultaron luego los israelitas a Gibeá, pues el arca de la alianza de Dios se encontraba allí, y Pijás, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba entonces a su servicio. Dijeron. He de salir otra vez a combatir a los hijos de mi hermano Benjamín o debo dejarlo. Gibeá respondió. Subid, porque mañana lo entregaré en vuestras manos. Israel puso gente emboscada alrededor de Gibeá. Al tercer día los israelitas marcharon contra los benjaminitas y se pusieron en orden de batalla como las, otras veces frente a Gibeá. Los benjaminitas salieron a su encuentro y se dejaron atraer lejos de la ciudad. Comenzaron como las, otras veces a matar gente del pueblo por los caminos que suben, uno a Betel y otro a Gibeá, a campo. Razo. Unos treinta hombres de Israel. Los benjaminitas se dijeron, han sido derrotados ante nosotros como la primera vez pero los israelitas, se habían dicho, vamos a huir para atraerlos lejos de la ciudad hacia los caminos. Entonces todos los hombres de Israel se levantaron de sus puestos, tomaron posiciones en Baal Tamar, y, los emboscados de Israel atacaron desde su puesto al oeste de Geba. Diez mil hombres elegidos de todo Israel llegaron frente a Gibeá. El combate se endureció. Los benjaminitas no se daban cuenta de la calamidad que se les venía encima. Yahvé derrotó a Benjamín ante Israel y aquel día los israelitas mataron en Benjamín a 25.100 hombres, todos ellos armados de espada. Los benjaminitas se vieron derrotados. Los hombres de Israel habían cedido terreno a Benjamín porque contaban con la emboscada que habían puesto contra Gibeá. Los emboscados marcharon a toda prisa contra Gibeá, se desplegaron y pasaron a cuchillo a toda la ciudad. La gente de Israel y los emboscados habían convenido en levantar una humareda, como señal, desde la ciudad. Entonces harían frente a los combatientes de Israel. Benjamín comenzó matando a algunos israelitas, unos treinta hombres. Y se decían, están completamente derrotados ante nosotros, como en la primera batalla. Pero entonces, la señal, la columna de humo, comenzó a levantarse de la ciudad, y Benjamín, mirando atrás, vio que toda la ciudad subía en llamas al cielo. Entonces los hombres de Israel hicieron frente y los benjaminitas temblaron al ver la calamidad que se les venía encima. Volvieron la espalda ante la gente de Israel camino del desierto, pero los combatientes los acosaban, y los que venían de la ciudad los destrozaban cogiéndolos en medio. Así envolvieron a Benjamín, lo persiguieron sin descanso y lo aplastaron hasta llegar frente a Gibeá por el oriente. Cayeron de Benjamín dieciocho mil hombres, todos ellos hombres valerosos. Volvieron la espalda y huyeron al desierto, hacia la peña de Rimón. Los israelitas fueron atrapando por, los caminos a cinco mil hombres. Luego persiguieron a Benjamín hasta Guidón y le mataron dos mil hombres. El total de los benjaminitas que cayeron aquel día fue de veinticinco mil hombres, armados de espada, todos. Ellos hombres valerosos. Seiscientos hombres habían podido volverse y escapar al desierto, hacia la peña de Rimón. Se quedaron. En la peña de Rimón cuatro meses. Las tropas de Israel se volvieron contra los benjaminitas, y pasaron a cuchillo a los varones de la ciudad, al. Ganado, y a todo lo que encontraron. Incendiaron también todas las ciudades que encontraron. Ganado, ganado, y a todo lo que encontraron.